Efectivamente me encuentro en la comunidad de Guisa, frente a donde se está construyendo el nuevo hospital regional, donde a primeras horas del día de hoy se registró, señores, un aparatoso accidente en esta concurrida vía, la cual ha dificultado completamente la circulación del tránsito en toda esta zona. La cola, señores, que hay que hacer para desplazarse en este tramo carretero Nagua-San Francisco es completamente increíble. Ahí pueden observar cómo quedó el minibú que transportaba a los pasajeros que venían en esta ruta Nagua-Santiago. Y la información preliminar es que este minibú impactó con una patana, la cual venía saliendo de este establecimiento. Estos vehículos obstruyeron completamente la vía y la información que tenemos preliminar hasta el momento, ¿verdad? Varias personas heridas, incluyendo el conductor de este minibú, el cual completamente ha recibido fuertes golpes en distintas partes del cuerpo y todavía no tenemos el número exacto de la cantidad de personas heridas en este aparatoso accidente, el cual, repetimos, se registró en la mañana de hoy, frente a frente al hospital de la comunidad de Guisa. Y vamos a conversar con una de las pasajeras del vehículo, la cual puede contarnos brevemente qué sucedió. Dama, ¿cuál es tu nombre? Chavine Lendo. Chavine, cuéntanos qué fue lo que sucedió. ¿Cómo? Cuéntame qué sucedió, qué fue lo que pasó. Porque nosotros estábamos en la guagua que viene de Nagua, de Nagua, va a llegar Santiago. Y porque, cuando nosotros llegamos, aquí hay Macorí, ¿verdad? Aquí hay Macorí, como se chocó con una patana, como cuando yo estaba dentro del agua, se chocó, yo tiende a una bulla que se... Cuando yo tiende, yo baje en la guagua, cuando yo baje, yo lo vi el accidente así, pero yo no sabe nada de eso. O sea, tú venías en la guagua, pero no pudiste percatarte de qué era. ¿Y cuántas personas heridas viste, más o menos? La vida nadie nos quita, pero los choferes están graves, y tiene una mujer dominicana que estaba atrás del chofer porque está grave, pero hay una mujer ahí tienda que se rompe los pies, el brazo, de todo eso. Ah, ¿cuántas personas iban en el minibú? ¿Iba completo, más o menos? Completo. ¿Lleno? Sí. Ah, ok. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones. Ahí pueden ver una mujer la cual recibió un golpe en la cara. La misma se encuentra en estado de embarazo y afortunadamente, ¿verdad?, recibió solo golpes leves en distintas partes del cuerpo. Repetimos, señores, imposible transitar en esta zona, en este tramo carretero Nagua-San Francisco debido a este aparatoso accidente. Los datos del conductor hasta el momento, nosotros no lo hemos podido conseguir. La información que manejamos es que verdaderamente se encuentra bien, delicado de salud él y varias mujeres más. Hasta el momento no tenemos el saldo completo de cuántos heridos se han registrado en este aparatoso accidente registrado la mañana de hoy en la comunidad de Guisa. Es toda la información que tengo por el momento.